51 metros lineales de concreto hidráulico fueron aplicados este día en la 6ª avenida de la Colonia Rubí. Cada uno de los mixers fueron supervisados por el encargado municipal del Departamento de Obras y Proyectos, quienes dan fe del producto aplicado. Asimismo, supervisan de forma simultánea y minuciosa los trabajos de construcción de bordillos y aceras en varios sectores de Choloma. Es correcto, sí, hoy se estuvo fundiendo, ahorita por la mañana se estuvo fundiendo 5 camiones completos de 8 metros cada mixer y el otro complemento que traía de 5, un total de 6 mixers, fundiendo 51 metros lineales por 45 metros cúbicos de concreto que se trajeron. ¿Se cumplieron a cabalidad los estándares de calidad? Correcto que sí, porque recordemos que es lo que nos están enmendando, tanto nuestro alcalde, no hubo rechazo. Y sí, esto más bien estoy preocupado porque no hemos podido rechazar estos días, pero normalmente sabemos que siempre tiene que haber un error para poder inventar los demás. Anterior, sí, ustedes saben, fueron testigos que rechazamos varios dos camiones de concreto y a la final ellos se han puesto al 100 ahí y están mandando un buen concreto. De forma simultánea también usted supervisa también otras acciones que se están desarrollando en cuanto hablamos bordillos y aceras. Correcto que sí, por ejemplo ahorita aquí en La Rubí y en El Guayabal se están haciendo bordillos, están haciendo aceras y también estamos siempre en el mismo cuidado que lleven lo mejor para el pueblo de Choloma. Aquí en el mercado del Seibón también se están haciendo otras cunetas y también las estoy supervisando y que vaya siempre todo a la cabalidad, porque recordemos que el pueblo cholomeño paga sus atributos y hay que devolverle con la calidad que tiene que ser. Cero excusas, aquí el compromiso es con el pueblo. Correcto que sí, es con el pueblo, aquí no es con el alcalde ni con el dinero Marel ni con el dinero Ernesto, sino que es con el pueblo porque de ellos dependemos nosotros.